Cuando ya se cumplen 24 horas de los acontecimientos registrados en la frontera con Colombia, ¿cuál es la situación a esta hora en la línea fronteriza? Pues bien, de inmediato establecemos un contacto en vivo y en directo con Madeleine García, que se encuentra en la zona fronteriza. Bienvenida, Madeleine. Hola, muy buenas noches, Boris. Te saludamos. Bueno, Boris, estamos en el Puente Internacional. Simón Bolívar, desde aquí hemos estado reportando todo lo que ha ocurrido en estos días, desde el 23 de febrero, cuando precisamente la oposición intentaba entrar la supuesta ayuda humanitaria. Y desde el día de ayer hemos mostrado las evidencias, Boris, como ya lo hemos visto en las diferentes imágenes, cómo se trató desde este puente hacer una operación de falsa bandera para culpar al gobierno venezolano, como lo ha venido denunciando, y de esa manera, pues, planificar toda una estrategia para ingresar, agredir a este país. Nosotros queremos mostrarte en estos momentos lo que ocurrió o lo que pasó en horas de la tarde desde este mismo puente, y es que la Guardia Nacional Bolivariana colocó un contenedor para evitar que pasaran desde territorio colombiano hacia territorio venezolano. Esto que ustedes ven acá en estos momentos, en el puente internacional Simón Bolívar, Boris, es precisamente un container, y detrás de este container estaba colocado otro vehículo que completamente fue desvalijado por estas personas que desde aquí hacían ataques hacia la Guardia Nacional tratando de ingresar. Y vamos a caminar en este preciso momento para mostrar lo que quedó de lo que hicieron en horas de la tarde los llamados guarimberos, como le decimos acá en Venezuela, y que es conocido por todos acá en Venezuela, y precisamente cómo quedó completamente quemado un camión cisterna que fue colocada el día 23, es decir, ayer justo en la entrada del puente cuando trataron de ingresar. Momentos tensos se vivieron. Entonces estamos describiéndote lo que ocurrió durante todo el día de ayer. En primer lugar, por este mismo puente, a las 7 de la mañana, pues dos vehículos blindados, utilizados por la Guardia Nacional para el orden público, fueron robados por tres militares. Aquí justamente, en donde te vamos a mostrar en estos momentos, estaba el cordón de la Policía Nacional, porque a diferencia de otro cierre de frontera, pues la Policía Nacional estaba ubicada justo en este mismo lugar. Y delante de la Policía Nacional habían barricadas, barreras colocadas por la Guardia Nacional. Si esas barreras no hubiesen estado acá, Boris, te cuento, que eso hubiese sido terrible. Y hubiese sido terrible porque con la velocidad que venían los camiones, no solamente que se llevaron a la Policía Nacional, sino que hubiesen asesinado a cualquier persona que estaba del otro lado, y que la Policía Nacional de Colombia y Migración no impidieron que pasaran, a pesar que ellos mismos cerraron el paso fronterizo. Y denunciamos desde muy temprano, Boris, que nos extrañaba que ellos hubiesen cerrado la frontera, cuando precisamente estaban promoviendo la entrada de la supuesta ayuda humanitaria. Entonces nos preguntamos, ¿cómo iba a ingresar la ayuda humanitaria, la supuesta ayuda humanitaria, si ellos cerraron la frontera? Y además, extrañamente permitieron que la gente avanzara en horas de la mañana para ingresar a Venezuela y exigir que les permitieran el paso. Estamos seguros que las personas que estaban allí, que eran aproximadamente entre 20 y 30 personas, muchas de ellas no sabían cuál era el objetivo de que las dejaran pasar. Habían mujeres, habían niños, habían ancianos, y estaban allí diciéndoles, mira, nos sorprendió el cierre, por favor déjennos pasar. La Policía Nacional Bolivariana de Migración le decía, mira, no podemos dejarlos pasar, la frontera también está encerrada y nosotros no tenemos la culpa que ellos también las hayan cerrado. Y en ese momento escuchamos que venía a toda velocidad, Boris, los dos vehículos que se llevaron por delante al cordón de la Policía Nacional y los frenó precisamente las barreras que estaban colocadas acá. Porque si no, eso hubiese sido un desastre, Boris. O sea, no hubiésemos contado así tranquilamente lo que allí ocurrió. Resultaron heridos dos personas, una Policía Nacional Bolivariana y también una fotógrafa chilena que decía, yo tengo tiempo cubriendo Venezuela, pero no sabía que ellos eran tan violentos para matar. Y ahora ella fue víctima de esta situación. Paradójicamente su gobierno, su presidente, está avalando este tipo de situación y que pasen este tipo de cosas. Estos tres militares salieron corriendo hacia esta barrera que nosotros vemos acá, que divide a Colombia de Venezuela. Y al pasar, nada más y nada menos que nos conseguimos a José Manuel Olivares, que como saben es profundo de la justicia venezolana, y a Vilcar Fernández, quien fue detenido y pagaba condena precisamente por organizar actos terroristas en Venezuela y el gobierno le dio la libertad producto del diálogo de paz. Del otro lado, justamente acá, estaba la Policía Nacional de Colombia y también Migración. Es decir, estaban acompañando ese acto, vieron aquí lo que estaba ocurriendo y ellos no hicieron absolutamente nada. Protegieron a los militares porque además José Manuel Olivares empezó a decir, y Vilcar también, miren, esos son nuestros, son nuestros, déjenlos tranquilos. Y fueron recibidos como héroes del otro lado, a pesar que todo el mundo vio lo que estaba ocurriendo aquí. ¿Qué pasó? En ese momento nosotros nos acercamos y al ver las cámaras de Tele Sur, nosotros grabamos con los teléfonos para las redes, pues una persona trató de arrebatarme el teléfono, se cayó al piso y en ese momento, pues, por supuesto generó mi indignación, pero ese video fue tergiversado, fue tomado como una muestra de que yo no quería mostrar la agresión de la Guardia Nacional, que es lo que ellos pretendían, y finalmente estos medios de comunicación empezaron a decir que yo no quería mostrar la agresión de la Guardia Nacional. Así que, frente a esa bandera de falso, de bandera falsa, nos conseguimos ese primer día. Y fue lo que nosotros reseñamos, Boris, el día 23, es decir, ayer, cuando ellos ya tenían todo planificado y formado parte de ese plan. Nosotros no hubiésemos podido estar aquí tampoco si no se hubiese controlado la situación el día de hoy, que fueron ya las escaramuzas finales con la Guardia Nacional. Pero algo muy importante que también ocurrió, y es que allí, Boris, estaba funcionando la milicia bolivariana y el ejército, la Guardia Nacional Bolivariana, es decir, esa fusión cívico-militar que hizo que el día de ayer se controlara la situación acá en el puente, y para lo que se ha venido preparando Venezuela, es decir, para esta unión cívico-militar y cómo a través del pueblo en armas se puede defender la nación. Y lo que se veía en los ejercicios militares se puso en práctica ayer aquí, justamente aquí en el puente internacional Simón Bolívar, y también en el puente de Ureña, en donde quemaron tres gandolas. Todas las imágenes dan cuenta de que fueron las mismas personas, estos mismos violentos que la quemaron, pero sorpresa el día de hoy. Esa gandola tenía el 60%, nos cuenta nuestro compañero que estuvo en ese lugar, material para las guarimbas, pitos, guayas, máscaras, y la otra parte si tenía alimentos. Es decir, la gran pregunta, ¿eso era lo que iban a pasar? Armas caseras para generar más violencia en las calles de Ureña, pero eso no es todo. Allí no queda todo. Hoy nosotros acabamos de llegar del puesto de comando de la Guardia Nacional de la Mulata. ¿Qué ocurrió allí? Pues en horas de la madrugada fue atacado por 60 paramilitares que rodearon el puesto de comando de la Mulata, que es muy importante porque está cercano a Ureña, y esto está vinculado a estos hechos, porque si ellos hubiesen pasado las gandolas, pasado ese material de las guarimbas, nos comentaba los militares que nos estaban describiendo lo que allí ocurrió, pues al tomar el comando ya hubiesen tenido una cabeza de playa para poder controlar esa zona de Ureña. Pues los militares que estaban allí, cerca de 33 soldados, entre hombres y mujeres, repelieron el ataque, pidieron refuerzos, y con esto pudieron, pues, vencer a las personas que los atacaron. Son paramilitares, así fueron descritos. Las imágenes son dantescas. Hay, bueno, orificios por todos lados, producto del ataque de armas largas, y también tenían granadas. Después, cuando las accionaron, las esquirlas estaban por todos lados, se ven las paredes, se ven en los vidrios, en los vehículos que estaban allí. Es decir, fue un ataque bien planificado. ¿Y qué decían los soldados? Bueno, nos pedían que nos rindiéramos. ¿Rendirnos de qué? decían ellos. Nos piden que nos rindamos de qué o a quién, si nosotros estamos aquí defendiendo nuestra patria. Eso fue lo que nos dijeron los soldados. Los soldados firmes, leales, dispuestos a defender a Venezuela, porque esto no se trata, o está más allá del gobierno, esto se trata de la defensa del territorio nacional, y es la reflexión que hicieron ellos allí, justo en la mulata, y acabamos de llegar. Ahorita allí las imágenes las verán, precisamente por Telesur, por BTB, y por todos los medios de comunicación. Boris. Adelén, quisiéramos aprovechar que estamos en vivo y en directo contigo, en la línea fronteriza con Colombia, para compartir una reflexión y una pregunta. A ti que estás sobre el terreno, en la línea fronteriza, a pocos metros de Colombia. Obviamente toda muerte es lamentable, obviamente toda violencia es lamentable, pero desafortunadamente creo que para la oposición las cosas no salieron como ya la tenían planeado, pues se suponía que este fin de semana ocurriría el golpe definitivo que sacaría a Nicolás Maduro del poder y colocaría a Juan Guaidó como presidente de la República. Y lo que ocurrió, y lo que vimos, es todo lo contrario. Nicolás Maduro sigue siendo presidente de la República, el ultimátum de Guaidó a los militares quedó en el limbo, y quien está fuera, no solamente del poder, sino fuera de Venezuela ahora, es Juan Guaidó, que se encuentra en Colombia. Una situación como esta, obviamente es completamente desfavorable para los planes de la oposición. Y la pregunta que me hago es, ¿podría verse un agravamiento de la violencia o de los planes por parte de la oposición en la frontera para generar violencia? ¿Qué tan preparada está la Fuerza Armada Nacional Bolivariana para hacer frente a este escenario? Tú que estás sobre el terreno, ¿qué nos dirías? Bueno, Boris, te comento que lo que ocurrió en el día de hoy fueron pequeños focos de violencia, tanto acá, en el Puente Internacional Simón Bolívar, como en Ureña. Pequeños focos de violencia. Tú me preguntas, ¿la oposición seguirá sus planes? De seguro van a continuar. Pero fracasaron el día de ayer. Eso dijo Diosdado Cabello cuando llegó hoy, aquí justo al Puente Internacional Simón Bolívar. ¿Y por qué fracasaron? Porque la Fuerza Armada está cohesionada. Hoy nos dimos cuenta, desde que llegamos de la mulata, de ese puesto de la Guardia Nacional Bolivariana. Ya no lo está diciendo Diosdado Cabello, ya no lo está diciendo el Presidente de la República, ya no lo están diciendo los altos dirigentes del Gobierno Nacional, lo están diciendo los propios soldados, ya no es el Ministro de la Defensa, lo están diciendo los propios soldados. Nosotros nos pidieron que nos rindiéramos. ¿Y por qué nos vamos a rendir? ¿A quién nos vamos a rendir? Nosotros estamos aquí para defender la patria y no vamos a abandonarla. Y nosotros lo que hicimos fue, durante una hora, combatir con estos paramilitares, con estas personas que nos pedían que no nos rindiéramos, que pensáramos en nuestras familias, que pensáramos en todo, que no entregáramos la vida por un gobierno. Y nosotros estamos aquí defendiendo este puesto, este puesto fronterizo y no nos vamos a ir. Así que la Fuerza Armada está cohesionada. No lo digo yo, lo dicen los hechos, lo dice la gente, lo dice el ánimo, además que nosotros sentimos acá. Nosotros fuimos hasta la mulata con un periodista de México, un periodista muy importante, Luis Hernández de La Jornada, y él nos comentaba en el camino, no es lo mismo que me lo cuenten, yo escucharlo, que yo verlo, sentirlo y palparlo. La moral de los coroneles, del alto mando, de los soldados, para la defensa de Venezuela. Yo con esto te digo, una vez escuchábamos al ministro de la defensa decir nuestro partido es Venezuela, nuestro partido es la constitución, estamos aferrados a la constitución, estamos aferrados a la voluntad popular. Y precisamente es la voluntad popular la que está presente aquí. Y la voluntad popular no es más que la que decidió que el presidente Nicolás Maduro, o que Nicolás Maduro fuera presidente de la república el 20 de mayo. Y es la democracia, son las leyes, es lo que está planteado. Decía hoy Diosdado Cabello, nosotros no vamos a ir a elecciones, las elecciones se llevaron a cabo el 20 de mayo. Participó la oposición, un sector no participó, y es este sector que ha decidido hacer esta aventura de golpe de Estado. Y decía Diosdado Cabello hoy, yo quisiera saber qué sucede allá adentro, porque no hemos escuchado o no hemos visto a Henry Mojallup, tampoco a María Corina Machado, tampoco a otras personas que también marcan la pauta dentro de la oposición venezolana. Algo está ocurriendo, decía hoy Diosdado Cabello. Así que nosotros lo que hemos visto es eso. Pero el día de ayer te narro otra cosa importante que sucedió acá, y lo describíamos ya antes. Pues, ¿sabes qué? Estos dos vehículos que pasaron justamente por esta vía, que está llena ahorita de piedras, si la podemos ver, piedras y piedras, porque, bueno, esto es lo que estaban siendo utilizados, pero además queremos comentarte otra cosa. Hay un video en donde estos guarimberos violentos estaban debajo del puente y desde allí lanzaron bomba Molotov ayer aquí y quemaron a siete guardias nacionales, uno de ellos gravemente herido en el rostro. Esto no se dice. Cuarenta personas resultaron heridas ayer en estas refriegas y mira cómo quedó este camión cisterna que te estamos mostrando, producto de esa violencia. ¿Te puedes imaginar si ellos hubiesen pasado? Y si hubiesen pasado con esa supuesta ayuda humanitaria que ya nosotros pudimos comprobar hoy, ¿qué tenía? Tenía material para las guarimbas, pitos, guayas, máscaras, entre otras cosas, pero las quemaron. Así que a lo mejor lo que ellos querían era quemar las evidencias, ¿no? Y hacer del mundo entero o plantear en el mundo entero porque es un golpe mediático también, Boris, que precisamente lo que dijo hoy el presidente Duque, están quemando nuestra, o están quemando la ayuda humanitaria. Esto es inaceptable y todo lo que ha dicho el presidente de Colombia, Iván Duque. Así que, precisamente, su propósito, como lo dijo hoy además el vicepresidente de información, Jorge Rodríguez, no es precisamente ingresar una simple ayuda humanitaria. Es la agresión, mostró pruebas el vicepresidente de la república y, bueno, ya estamos viendo aquí lo que ha venido ocurriendo. Lo más lamentable es que hay apoyo de la Policía Nacional de Colombia y de todas las autoridades. Por el lado de ellos, Boris, pasa, bueno, todo tipo de material, hacen bombas, molotov, delante de los policías nacionales, de los militares colombianos y, fíjate, esto jamás ellos lo permitirían con los jóvenes allí colombianos porque cuando hay una manifestación de Colombia, de jóvenes colombianos, ya sabemos cómo reprime la Policía Nacional de Colombia a los estudiantes o a los manifestantes. Hemos visto las dantescas imágenes. Bueno, te quiero comentar que se acaba de caer la llamada, así que vamos a intentar nuevamente conectarme contigo para que sigamos interactuando, Boris, mientras bueno, podemos restablecer nuevamente la llamada telefónica para poderte escuchar. Nosotros nos despedimos. Le damos las gracias entonces a Madeleine García. Ella se va a mantener en línea con nosotros y lo que estábamos viendo ahorita, y por favor vamos a tratar de repetirlo, es el video de Face News que se generó a propósito de la supuesta entrada a Venezuela de la caravana con la supuesta ayuda humanitaria. Pero como bien dice el dicho, la mentira tiene patas cortas y el propio video que se mostró como evidencia de que la ayuda humanitaria había ingresado al país al analizarlo con detalle nos demuestra que no se encontraba en Venezuela sino en Colombia. Vamos a ver el video. ¡Gracias! 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 Bien, estábamos viendo la realidad de lo que ocurrió el día de ayer en la frontera. Es importante recalcar de que en redes sociales están circulando muchos videos, también en Brasil, donde también se afirmó que había ingresado la supuesta ayuda humanitaria, cosa que no fue venezolana de televisión sino la propia CNN desmintió en un contacto con su corresponsal en Brasil. Pero a esta hora cuando son las 8 y 42 minutos de la tarde vamos a regresar nuevamente con Madeleine García quien se encuentra en la frontera en el estado Táchira. Madeleine, ¿qué eventos se esperan en las próximas horas en la frontera luego de esta derrota de la oposición? ¿Volverá nuevamente la oposición a generar un show como el que generó el día de ayer o habrá un cambio de estrategias? ¿Qué eventos se esperan en las próximas horas en la línea fronteriza colombo-venezolana? Bueno, Boris, suponemos que van a continuar en su intento por decirle a los seguidores o a sus seguidores que, bueno, no se había logrado el objetivo en el puente internacional Simón Bolívar que había tenido éxito en el puente de Ureña en otras partes pero que los planes iban a continuar. y esto te lo comento porque en el día de ayer hay una imagen en un video de él sacando montado en una gandola y echándola hacia atrás es decir, sacándola de la caravana si se quiere, ¿no? de la supuesta ayuda humanitaria. Cuando él se baja y va caminando recibió un golpe en la cara de uno de sus seguidores molesto porque no iban a continuar con la violencia y con lo que ellos le habían prometido que era, bueno, entrar a Venezuela y tumbar al régimen en este sentido pues según lo que dijo José Manuel Olivares las cosas van a continuar y también hemos visto que son algunos militares que se han pasado hacia Colombia y de ahí son recibidos como héroes y se le paran firme a Juan Guaidó y todo este cuento pero esto es el 0,001% así nos comentaba el comandante de lo que aquí ocurre porque lo que hemos visto es que el grueso de los militares han estado acá en defensa precisamente de la constitución y de Venezuela y de la soberanía nacional y de lo que significa pues el territorio nacional y para lo que se han venido preparando la fuerza armada conjuntamente con los milicianos y te comentaba esto bueno, aquí vemos este cordón de la Guardia Nacional Bolivariana que han estado durante todo el día y bajo el sol inclemente Boris porque esto hay que decirlo el sol inclemente porque hoy ha hecho un calor terrible terrible y los hemos visto aquí de pie parados pero sobre todo al frente están los subcomandantes están los coroneles están los generales supervisando absolutamente todo y los hemos visto además conjuntamente con la milicia bolivariana y esto es muy importante porque por ejemplo hoy en la tarde los vimos aquí justamente como están ellos allí y llegaba una señora de la milicia a traerle agua a traerle cualquier cosa que ellos necesitaran y eso forma parte de esa logística y de esa nueva estrategia y unión cívico-militar y no te lo comento porque signifique repetir lo que ha sucedido no es algo que se vivió que ellos mismos además han sentido que ellos mismos han visto como pues se ha funcionado el poder popular que es el pueblo en armas y hemos visto a las personas bueno de la tercera edad mujeres hombres aquí detrás de ellos y cuando tú dices bueno pero y la gente se burla esta viejita que va a agarrar un fusil no, 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 no sí tiene un papel importantísimo cuando se trata de la estrategia de defensa de la nación porque esa persona está encargada de la logística trae la logística y en el momento que tengan que agarrar un fusil si así existiera una situación o se presentara una situación de invasión hacia la nación lo van a tener lo tienen que lo hacen porque además fueron entrenados y preparados para eso pero mientras tanto que es en la fase de contención para restablecer el orden público y en una alerta como la que se encuentra Venezuela está la milicia allí y está la milicia para eso además el ánimo que se vivió ayer con los militares y con el pueblo en armas o la milicia fue precisamente ese o sea se daban ánimos para poder avanzar y poder defender la patria bueno fue un sentimiento así el que te podemos describir es decir como se fusionó esos ejercicios militares que siempre los vimos pero que se hicieron realidad y se hicieron realidad bueno que sucedió también el día de ayer sabes que bueno los dos BN4 del orden público fueron robados por estos tres militares que atropellaron a la policía nacional y que intentó llevarse por delante también a los civiles que estaban de este lado de acá de Venezuela estos dos vehículos blindados fueron retirados por la propia guardia nacional cuando yo me acerco que me tumban el teléfono precisamente me están diciendo voltea para que vean como los militares y la guardia nacional bolivariana nos está agrediendo fíjate allí viendo los los videos después escuchamos el grito de una señora una mujer que no encontraba a su mamá creía ella que había quedado debajo de la tanqueta y quienes estaban tratando de sacar y ayudar para ver que había sucedido eran los propios militares uno de ellos de estos jóvenes que estaban acá no está aquí presente ahorita fue el que movió el BNL y lo sacó del lugar y empezaron nuevamente a armar todo el dispositivo para evitar que pasaran y ese dispositivo luego fue lanzado hacia el río que está aquí mismo lo que pasa es que está muy oscuro y no se ve y desde aquí abajo además que fue otro escenario de la guerra porque desde aquí abajo estaban si podemos verlo está el río y desde aquí abajo lanzaban las bombas molotov a los guardias que estaban acá y los quemaron a siete de ellos como te dije hace pocos momentos que lo quemaron en la cara a uno de ellos y esto ha sido un escenario también de guerra aquí en esta parte de abajo del puente entonces lo que estamos viendo es realmente esta guerra híbrida de la que ellos estaban hablando una guerra mediática tenaz pero tenaz por todos lados hay muchísimos periodistas de aquel lado aquí de este lado están las agencias internacionales estamos nosotros y yo me pregunto si nosotros no hubiésemos estado ayer a la hora justa cuando ocurrió ese hecho lamentable que no dejó víctimas fatales dejó dos personas heridas esta policía nacional bolivariana le tomaron puntos en la cabeza y esta joven fotógrafa recibió golpes en las piernas en las dos piernas pero está bien ella decía me asusté mucho porque una de las barandas prácticamente se le clavó en la pierna y le quedó como un hueco en abajo en la pierna y ella decía yo me quería morir pero cuando empezaron a hacerme masajes y vi que podía caminar dije no me partieron la pierna así que la reflexión de ella fue muy importante decía a mí me molesta al ver los canales de Chile diciendo que la guardia nacional estaba agrediendo cuando yo estaba allí y prácticamente viví para contarlo decía ella porque fíjate yo estaba aquí justamente acá en donde está este camión cisterna quemado yo estaba allí que por cierto fue desvalijado parte de todo esto quitaron las cosas y tal en fin y yo estaba justamente aquí pero estaba haciendo un reporte grabado y yo estaba de espalda a la policía nacional y estaba describiendo que en la parte de atrás estaba la gente protestando por querer pasar y estaba además describiendo lo extraño que a mí me parecía que Colombia haya cerrado sus fronteras cuando precisamente necesitaba tener sus fronteras abiertas para que pasara la supuesta ayuda humanitaria que sentido tenía cerrar sus fronteras cuando de pronto veo que vienen los vehículos a toda velocidad y empieza a correr la gente los policías nacionales empiezan a ver les dio chance de abrirse pero no hacía los que estaban adelante y la primera fila además eran de mujeres por eso la periodista pudo con su reflejo lograr salir pero una de las barandas le cayó en la pierna y la otra la otra mujer policía pues tuvo una herida en la cabeza así que yo también puedo decir que viví para contarlo porque si yo hubiese estado de espalda es decir así para grabar lo que estaba ocurriendo allá yo no hubiese visto que venían los vehículos blindados y me hubiesen llevado a mí porque yo soy un poco despistada en el momento de que te concentras tú lo sabes muy bien como periodista que estás describiendo tú escuchas algo pero sigues narrando es decir pudo pasar a mayores así que también puedo decir que soy una sobreviviente de ese hecho terrorista pero además luego los medios de comunicación tergiversan ese video que estaban grabando del otro lado y es que me iban a robar el teléfono se me cae en donde además tenía todo el material grabado que fueron las imágenes que aparecieron más de cerca porque yo me acerco al vehículo y bueno se me sale un improperio Boris y eso fue terrible mi teléfono fue publicado en las redes sociales no paran de llegarme mensajes terribles amenazándome hasta de muerte y eso es terrible o sea yo no le presto atención pero lo que te quiero decir es que hasta ese punto Boris hasta ese punto pero además periodistas diciendo como yo estaba tergiversando la información porque ciertamente la Guardia Nacional era la que había agredido a la gente que estaba acá y no mencionan nada de que se llevó por delante a la Policía Nacional Bolivariana ni tampoco mencionaron que se iba a llevar prácticamente hasta las personas civiles que estaban allí pero otro dato curioso y hoy lo escuchamos más es que sonaron las campanas de una iglesia y ese fue como luz verde para que avanzaran estos dos vehículos y otro dato muy importante dentro de toda esta escena es que al pasar estaba la policía migratoria y me decían a mí bueno pero que sinvergüenza son ustedes sinvergüenza de que estos son los o sea estoy describiendo lo que aquí está ocurriendo es decir estaba todo absolutamente planificado porque otro dato interesante que te voy a decir cuando hablé lo de la policía con lo de la migración de Colombia es que inmediatamente llegó una ambulancia es decir que esperaban ellos muertos heridos que no los hubo que no los hubo porque la gente corrió y porque además estaban colocadas acá las barandas de la Guardia Nacional Bolivariana ahora me voy a pasar a otro puente al puente internacional Tienditas que el día 23 tuvo ahí el concierto para la guerra nada estuvieron artistas nacionales e internacionales y ahí estuvieron cantándole a la paz del otro lado nosotros estábamos viendo cómo estaba organizado toda la caravana y ya listas los motores roncando para avanzar hacia la mitad de la del puente la Tiendita y veíamos allí bueno cómo estaba por debajo del puente los militares colombianos del día anterior vimos militares de Estados Unidos también vimos allí todo el despliegue de los medios de comunicación listos allí montado en una gandola Juan Guaidó diciendo ya vamos a ir hacia las Tienditas es decir además de eso Boris se engaña o engañan a su población le crean expectativas tú me preguntabas qué van a hacer los demás días bueno ellos creo que seguirán en su intento lo que ocurrió en horas de la madrugada en la mulata es muy importante porque se unen los hechos es decir si ellos hubiesen pasado estas gandolas por Ureña que queda aproximadamente a 20 minutos del puente internacional Simón Bolívar y como aproximadamente a 15 o 20 minutos también de ese puesto de la Guardia Nacional de la mulata pues otra historia se estuviera contando el día de hoy porque además esa es una zona de mucha influencia paramilitar Boris Madeleine sin lugar a dudas los eventos que tú has relatado son singularmente dramáticos no solamente por el riesgo que representó sino inclusive para ti como comunicadora social pero yo quisiera rescatar junto contigo algo muy significativo y es el incidente de la tanqueta porque el día de ayer se vencía el supuesto ultimátum que Juan Guaidó le dio a la Fuerza Armada y qué fue lo que vimos una Fuerza Armada que como tú has comentado se ha mantenido cohesionada y a excepción de los 3 o 4 militares que salieron brincando de la tanqueta y se pasaron a Colombia lo cierto es que el grueso de la Fuerza Armada no reconoce a Juan Guaidó y esto es una realidad que el día de ayer ha quedado en evidencia ahora no se sabe qué va a pasar con Juan Guaidó y su ultimátum a la Fuerza Armada pero lo que queda claro es que la situación está evolucionando de una manera que ellos no la preveían cuando el 23 de enero hicieron la autojuramentación como presidente de la república de este señor el diputado Juan Guaidó Maylene no quiero que te vayas de la línea no quiero que rompas el contacto con nosotros porque a continuación vamos a presentar un video para ti y las personas que nos están sintonizando a esta hora de lo que precisamente ocurrió el día de ayer en la frontera y la participación por lo demás polémica de muchos dirigentes de la oposición ¿cuántas gandolas más quieren pasar Gaby? cuatro la idea es tratar de pasar estas cuatro que tengo adelante con comida y avanzar bien no importa el riesgo no lo que hay es policía nacional lo que hay es policía nacional no importa el riesgo no importa el riesgo vamos hacia adelante no policía nacional policía nacional policía nacional Gaby gracias vamos a seguir avanzando vamos a estar acaba de llegar al puente internacional Simón Bolívar un grupo de jóvenes vamos al grito de llegó la gasolina va a acabar de esa mina va a acabar de esa mina mira es que ya hace un par de vacaciones no es un loco que no es un loco 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 tenés un poquito para que rinde la caballina lo tiró de frente y nega coge la foto coronenlo coronenlo lo toque chavo coronenlo y pues puta los coronaron con una bomba con una bolota no es un loco . . Gracias por ver el video. La ayuda humanitaria se está consumiendo en llamas en este momento. ¡Un guardia! 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 ¿No importa el riesgo? No, lo que hay es policía nacional, lo que hay es policía nacional. ¿No importa el riesgo? Vamos hacia adelante, vamos hacia adelante. Me han reportado que se están lanzando y sí, veo a los muchachos aquí van caminando con bomba de molotov en las dos. Es lo que estamos viendo volar, esos pequeños destinos que se ven volar por arriba, bomba de molotov y continúa el fuego en el lugar en el que hoy fuimos testigos precisamente del incendio de dos de los camiones que cargaban la ayuda humanitaria. Va a entrar, va a entrar, va a entrar y el mundo se va a sorprender de cómo va a entrar, pero va a entrar, va a entrar y yo creo que el titular del domingo va a ser una cosa que le hará la vuelta al mundo. Va a entrar o iba a entrar, en todo caso nos estamos refiriendo a lo que iba a pasar el día de ayer en la frontera con Colombia y el supuesto ingreso de la ayuda humanitaria a nuestro país. Vamos a retomar a esta hora cuando son las nueve en punto de la noche el contacto con Madeleine García que se encuentra en la frontera. Madeleine, a las personas que nos están sintonizando a esta hora y que quizás se sientan algo preocupadas por todo este escenario, obviamente se están planteando dos posibles caminos. Número uno, que esta escalada de falsos positivos y de intervención internacional concluya con Juan Guaidó como presidente de la República. Opción número dos, que nuevamente estemos viendo una reedición del fracaso que vivió la oposición en el año 2015-2016 cuando ganaron la Asamblea Nacional e hicieron una serie de promesas bastante temerarias que no se cumplieron y terminaron hundiendo a la oposición mucho más abajo de lo que ya se encuentra. En tu criterio, ¿qué va a ocurrir en esta disyuntiva política, en esta confrontación que estamos viviendo? ¿Cuál es tu opinión de lo que va a ocurrir en Venezuela y en esta batalla que estamos dando? Bueno, solo queda decirte Boris que triunfará la paz. Eso es lo que han dicho y además te digo lo que nos comentan la gente que está acá, el pueblo en armas que se ha acercado a este puente. Porque no es lo mismo contártelo que describírtelo o verlo acá. Esto mismo a lo mejor que los otros del otro lado tienen esa intención de decir vamos a llegar y vamos a tumbar y va a haber un cambio de gobierno y vamos a desaparecer el chavismo. Pues eso es una energía, eso es algo que ellos sienten allá. Pero lo mismo o la defensa de Venezuela, la defensa de la patria se siente aquí muy fuerte. Es decir, se siente en las personas que están convencidas que va a triunfar la paz, que no va a haber guerra. Ayer pasó otra cosa que me llamó poderosamente la atención y que son como las trascámaras de lo que hemos estado reseñando aquí. El mayor general de la red de los Andes, que es Táchira, Mérida y Trujillo. Él se acerca hacia el límite, el mayor general Bernal, de tienditas entre Colombia y Venezuela. Y se acerca una persona de derechos humanos, creo que le vi así en su chaleco. Y él le decía, bueno, queremos decirle, él es muy cristiano, tenía su Biblia en la mano. Y creo que a él le sorprendió conseguir un militar no con un fusil, sino con su Biblia en la mano. Y él le decía, mira, nosotros estamos aquí porque queremos la paz. No queremos la guerra, queremos evitarla a toda costa. La guerra trae infinidades de cosas. Trae cosas lamentables. Así que nuestro mensaje aquí es eso. Es la paz, no a la guerra. Por eso, ayer, el concierto para la guerra, nada. Para la guerra, nada. Y era el mensaje de los artistas internacionales que vinieron de Argentina y de otros países. De, bueno, los cantores populares que decían, nosotros no queremos guerra y estamos elevando nuestros cantos para la paz. Para el diálogo. Para que triunfe el diálogo. Y ellos pretenden decir, o la posición de la oposición, es querer llegar hasta las elecciones. Y hoy dijo Diosdado Cabello, ¿por qué va a haber elecciones? Te repito lo que él dijo hoy. No pueden haber elecciones cuando ya se llevaron a cabo el 20 de mayo. Pero sobre la mesa, el diálogo. Sobre la mesa, el diálogo que en infinidades de oportunidades ha llamado al presidente de la república para poder convivir en medio de las diferencias. Pero, ¿qué dice una parte de la oposición? No queremos diálogo, queremos rendición. ¿Y qué dice el gobierno? No, nosotros queremos diálogo, nosotros no podemos traicionar la voluntad popular. Fueron 6.300.000 personas, cerca de 6.300.000 venezolanos y venezolanas que votaron por el presidente Nicolás Maduro. Y lo que se defiende acá es la democracia, la institucionalidad, el territorio nacional, la defensa. Por eso, cuando hubo el cierre de la frontera, ¿qué es lo que dijo la vicepresidenta Delsi Rodríguez? Nosotros, ante una amenaza seria e ilegal del gobierno de Colombia a la paz y a la soberanía nacional, también cerramos la frontera. Porque horas antes la frontera la cerró fue Colombia. Bajo esto, esto, esto ilógico, ¿no? Es decir, vas a cerrar la frontera cuando quieres meter una supuesta ayuda humanitaria. Algo como incomprensible. Y horas después, entonces, el gobierno de Venezuela respondió y dijo, vamos a cerrar nosotros también la frontera, porque lo que viene es precisamente otra cosa. Y lo vimos ayer con estas acciones. Y lo vimos ayer en el puente de Ureña. Y lo vimos ayer en todo esto que, en todo este escenario que se ha querido generar. Y no son más que las guarimbas trasladadas, pero ahora, hacia Colombia, ¿no? Es decir, los guarimberos en Colombia. Ahora, ¿ellos permitirían eso de sus estudiantes que han salido a marchar por mayor presupuesto, porque se mejore la educación? No. Entonces, esa es una de las preguntas que quedan sobre el tintero también en medio de toda esta situación. Pero lo más sorprendente, Boris, y eso también lo vamos a ver en imágenes más adelante, es lo que contenía esas gandolas. Ahora van a decir que es mentira. Allí quedaron las evidencias. Hay pitos, hay máscaras, hay guayas. Todos estos elementos para las llamadas guarimbas. Así que, todo se le ha venido como cayendo. Las imágenes hablan por sí solas, las acciones hablan por sí solas. Y ellos siguen apostando a la comunidad internacional, a Estados Unidos y sus aliados. Y hoy le preguntaba Luis Hernández de la jornada a Diosdado Cabello, ¿y usted cree que ellos avanzarán, que habrá una agresión militar? Dice, para Estados Unidos es muy costoso. Muy costoso meterse en otro país, o sea, en Venezuela, cuando no están las condiciones dadas. Porque ellos trataron de generar precisamente una bandera falsa para poder hacer otro tipo de acción que va en escalada o que ellos plantean en diferentes escenarios. Y mostraba también ayer una foto en una reunión de Diosdado Cabello en su cuenta, en su red social Twitter. Y él decía, estas son las caras ante el fracaso, ¿no? Por lo menos por el día de ayer no cumplieron sus objetivos. El presidente de la medianoche siguió siendo Nicolás Maduro y eso lo dijo Freddy Bernal, así como que, ¿qué va a pasar el día de hoy al final de la tarde? La historia va a concluir con que Nicolás Maduro sigue siendo el presidente de la República. Y hoy, ¿qué ocurrió? Bueno, focos de violencia. Y así se ha mantenido. Y en horas de la madrugada vino esa emboscada al puesto de la Guardia Nacional de la Mulata. Que si llegamos a unir entonces los hechos, bueno, el rompecabezas se va armando, Boris. Y se van tejiendo todas las denuncias que se han venido advirtiendo. Prácticamente era, es como, quiero parafrasear, pero es que es así. O sea, es prácticamente el mismo guión. O sea, el guión que ellos están, que dijeron, que se dijo, que se denunció, se está cumpliendo y se está ejecutando. Entonces, lo que podemos ver es precisamente eso. O sea, unos guarimberos del lado colombiano que ahora ampliaron su terreno para allá. Este, que ellos van a seguir en su propósito. Que vimos hoy estos focos justamente desde acá. Habían personas armadas, Boris, quiero que lo sepas. Habían personas armadas aquí, sobre todo. Ellos se montaron en esta parte de acá. Y esta era como su trinchera para resguardarse de la Guardia Nacional. Este, y hay un video, no sé si lo pasaste, no logré escucharlo. Pero que hay una periodista que está narrando. Que llegó el combustible y que los guarimberos estaban haciendo sus bombas molotovs para protegerse de la Guardia Nacional. Bueno, imagínate. Entonces, los veíamos a ellos allí arriba. Uno de ellos estaba armado. Hubo de pronto una ráfaga de tiro, se escuchó. Nosotros echamos hacia atrás. Pero también quiero comentarte algo. Justamente en este lugar, te vamos a mostrar. Justamente en este lugar, del lado de acá, es la zona de la parada. Y quiero describirte qué es la parada. La parada es el lugar donde confluyen los paramilitares. Eso lo sabe Raimundo y todo el mundo. Del otro lado, de aquí, esto es dominado por estos grupos o este grupo irregular que cobran vacunas, que hacen sus extorsiones, que todo. Y de ese lado de allá, justamente en esa montañita que vemos allí, con piedras y tal, bueno, allí, en horas de la tarde, habían dos personas. Eran como los gariteros, se hacían señales y venían y decían. No es decir, ellos se prepararon y decía, oye, Diosdado Cabello, ya entendemos cómo ellos pudieron hacer o armar su estrategia. Y es que ellos fueron entrenados en Colombia, ¿cierto? Esas son denuncias, además de investigaciones de inteligencia. Llegaron a Colombia, se entrenaron, saben de esta guerra no convencional, porque así se determina. Porque además son las características de utilización de armas no convencionales, de armas caseras, pero que matan. Es decir, en fin, y se entrenaron allá y están haciendo las mismas prácticas ahora de este lado de acá de Venezuela. Ellos hablan por la libertad de Venezuela. Pero quiero comentarte más. El concierto que hubo el 23, ah no, el 22, perdón, disculpa, esa fue la fecha. El concierto del 22 de los artistas internacionales. Tienen un artista de México, estaban los artistas colombianos, artistas venezolanos, y ninguno de los artistas colombianos le ha cantado a la situación de los líderes sociales asesinados en Colombia. Ninguno de los artistas de México ha cantado a las fosas comunes de miles y miles de desaparecidos en México. Entonces, es como una doble moral. Y te queríamos mostrar esta área, porque esta área precisamente era esa zona de combate. Y le dije a mi camarógrafo, vamos a vuéltenos para acá, porque está muy oscuro y me da miedo. No sabemos qué puede pasar de allá hacia acá o hacia donde están, ¿no? Porque vimos sí personas que pasaban con chalecos de un lado al otro. O sea, quiero decirte que esto es una zona bien candela, como decimos en criollo. O heavy metal, diría yo, ¿no? Entonces, del otro lado está la parada. Y es una zona muy peligrosa. Ahora, ¿qué hay detrás de estas barandas y cuando tú llegas a territorio colombiano, a Cúcuta? Aparentemente, o aparentemente no, es una ciudad muy linda. Pero espera que ha crecido además con la economía venezolana. Y ha crecido con la economía venezolana porque ellos mismos dicen que no pueden vivir sin Venezuela. Y entre otras cosas, porque todos lo sabemos, en Venezuela la gasolina es subsidiada. Y la frontera es un colador. Pasan por todos lados. Y además permea, hay que decirlo también, la corrupción a todo nivel. Y llega allí a Colombia. Y el norte de Santander es un gran... Hay una gran operación de lavado de dólares del narcotráfico. Pero cuando tú pasas el norte de Santander, esas barandas que tú ves allí, esa linda ciudad, esa autopista principal, y llegas y pasas 15 minutos, empiezas a conseguirte carreteras de tierra. Bien, estábamos escuchando el reporte de nuestra compañera Madeleine García, que como han apreciado, se encuentra en la línea fronteriza entre Venezuela y Colombia. A una combativa periodista que muy poco ha dormido en las últimas 48 horas. Y que hasta ahora nos está ofreciendo, cuando son las 9 y 11 minutos de la noche, su reporte en vivo y en directo desde el puente Simón Bolívar. A propósito de lo que ha ocurrido, lo que está ocurriendo y probablemente va a ocurrir en la frontera con Colombia.